Tengo diferentes libros. Tengo diferentes amigos. Me gusta que haya diferentes camas y armarios. Me gusta que haya diferentes ropas y amigos. Me gusta que podamos elegir la comida. Yo tengo diferentes peces. Me gusta que mis loros sean diferentes. Me gusta que los gatos sean diferentes. Me gusta que los corazones sean diferentes. Me gusta que los peces sean diferentes. Me gusta que los carros sean diferentes. Me gusta que las zapatillas sean diferentes. Me gusta que los departes sean diferentes. Me gusta que la ropa sea diferente. Me gustaría que tenga colores diferentes. Me gustaría que haya diferentes animales. Me gusta porque hay diferentes libros. Me gusta porque hay diferentes países. Me gusta porque hay muchísimas más idiomas. Me gusta porque hay muchas escuelas escolares. Me gustaría deportes diferentes. Me gustaría tener el peinado diferente. Me gustaría tener las películas diferentes. Me gustaría que haya muchos deportes y mucha fuerza. Me gusta que haya alumnos diferentes. Me gusta que haya idiomas diferentes. Me gusta que haya música. Me gusta que haya cosas diferentes. Me gusta poder elegir. Me gusta que haya штurga. Me gusta que hayaก permettre de montar aquí. Gracias.